Bienvenidos una vez más a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Continuamos con las sesiones en vivo, continuamos con más capacitaciones y más cursos el día de hoy. Tenemos el tema de transferencia de gestión regional y municipal, ya a cargo del economista Francisco Ruiz. Estaremos con el desarrollo de la sesión hasta las 10 de la noche, para lo cual les pedimos que puedan participar a través de la plataforma en Facebook. Importante también mencionar que el curso es gratuito, libre, ¿no? Sin embargo, muchos ya están certificándose en ese sentido. ¿Cuál es el procedimiento? Debes de escribirnos a través del WhatsApp. Ahí está en pantalla el número de ENCAP. Es el 951-428-884 para que nos puedas escribir a través del WhatsApp. Comentar también que estamos trabajando en todo el Perú, ¿no? Enviando los certificados digitales, se vienen enviando al correo, y los certificados en físico se vienen enviando a todas las ciudades, a todos los departamentos de manera diaria, ¿no? A través de Cruz del Sur, de Olva, de Móvil, dependiendo de la ciudad, ¿ya? De igual manera, los que están también en otros países pueden obtener la certificación digital, exclusivamente digital, ¿no? Tienen los medios de pago a través de Western Union, PayPal también, ¿ya? Para los otros países. Para obtener los precios, los números de cuenta, aquí en Perú, ¿no? Importante, comunicas al WhatsApp y ya por interno les estarán brindando mayores detalles, tiempos de envíos, acotarte también que los materiales y el video que se va a grabar, también se te va a enviar al correo para que puedas proceder con la descarga. Mayores detalles, otras preguntas, ya saben, ahí está el número de ENCAP. Ahora retornamos ya para dar inicio con el curso del día de hoy, ahí está, transferencia de gestión regional y municipal a cargo del economista Francisco Ruiz. Francisco, muy buenas noches, nos volvemos a reencontrar en esta transmisión Aprendiendo Más de Gestión Pública. Coméntanos, por favor, el temario de desarrollar el día de hoy. Buenas noches, ¿están ahí? ¿Sí, no? ¿Me escuchó? Sí, te escuchamos, ajá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy, en este curso de transferencia de gestión regional y municipal, vamos a ver un poco el marco conceptual, cómo se desarrolla, quiénes son los actores, cuál es el proceso de transferencia de gestión regional y municipal, ya que, como es sabido, es un proceso mucho más largo que el que se ha tenido por las adicciones generales, ¿no? Ahora va a ser nuestra transferencia de los gobiernos regionales, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos locales, ¿no? Y hay todo un procedimiento que no es difícil, sino que es un poco enmarañoso, si es que no se conoce, y al final es demostrar que no es solamente un tema de entregar documentación, ¿no? Bien, bien, Francisco, muchas gracias por la introducción. Cuando guste, por favor, podemos dar inicio. Los participantes y la comunidad está activa a través de nuestra plataforma en Facebook. Ok, empezamos entonces. Como hemos dicho, el día de hoy empezamos con el curso referente a la transferencia de gestión regional y municipal. Y dentro de todo este tema de las transferencias, tenemos que tener en claro todo el tema de lo que es un poco la descentralización, ¿no? Que muy bien, por algunas personas bien conocido, y por otras hay muchas equivocaciones, ¿no? Entonces entender que cuando hablamos de todos estos procesos de transferencia, tenemos que tomar en cuenta la descentralización. Debido a que, en un concepto muy resumido, la descentralización es todo un proceso en el cual se transfieren las funciones, las competencias y los recursos, ¿no? Desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales. En otras palabras, los gobiernos regionales tienen cierta autonomía, tienen ciertas responsabilidades compartidas, exclusivas, ¿no? Y es un tema muy importante porque se desconoce mucho el tema de la descentralización, ¿no? Y justamente la idea es que este proceso de descentralización que se empezó desde Belabunde, ha tenido ciertas dificultades hasta el día de hoy, ocasionando todos los problemas que vamos viendo. A pesar de que ha sido una etapa ordenada, progresiva, de transferencia de funciones y de recursos, pues hasta ahora se sigue teniendo el centralismo, ¿no? El poder desde el gobierno central. Y ese es un tema muy preocupante, ¿no? Así como dentro del proceso de descentralización hay un tema también de capacidades, ¿no? Y es un tema que no se ha tomado la debida conciencia debido a que se pretende que las transferencias de capacidades hacia los gobiernos regionales es como un cronograma de cursos, ¿no? Totalmente errado, totalmente de errado, y que tiene que corregirse en algún momento, ¿no? Entonces, hablando un poco ya del tema de transferencia, habría que entender qué es ese proceso de transferencia de gestión. Bueno, como algunos ya habrán escuchado, hay ciertos actores, y los dos primeros actores importantes dentro de un proceso de transferencia de gestión, es el que informa y el que va a conocer. ¿Y quién es el que informa? La autoridad saliente. La autoridad saliente en este proceso de transferencia de la gestión administrativa tiene que informar. No solamente entregar documentos, tiene que informar. Y la autoridad entrante tiene que conocer qué contiene ese informe. Todo ello por un tema de transparencia e integralidad en las entidades públicas. A su vez, es muy importante entender que la ciudadanía necesita conocer después de hechos informes. como un tema de transparencia de la información. Tiene que conocer cuáles son esos logros que se han obtenido en ese gobierno. Cuáles son esas pautas de cosas encaminadas del gobierno saliente. Y todo este proceso de transferencia de gestión no tiene por qué perjudicar en la continuidad y fluidez del servicio público migrado. O sea, no es que separe la entidad pública, separen las municipalidades para tener este proceso. Esto va a seguir. Esto va a seguir porque vamos a ver más adelante. Hay ciertos actores. Los iniciales es, ya saben, una autoridad saliente, una autoridad entrante. Uno informa, no solamente entrega documentos. Y el otro no solamente recepciona, sino conoce. Y ahí viene también un tema muy delicado, que muchas veces la autoridad entrante no solamente desconoce, sino que no le toma la debida importancia de la información que se tiene en dichas actas, en dichos informes. Recordemos que dentro de ese informe que recepciona, van a haber no solamente logros, sino cosas pendientes. Necesidades públicas que atender, problemas públicos que solucionar. Y muchas autoridades desechan dicha información. Y eso es preocupante. Cualquier pregunta, los estamos viendo aquí, sus preguntas que puedan hacer dentro del Facebook o también los que están dentro del Zoom. Entonces, ya sabemos, continuamos. Entonces, el proceso de transferencia de gestión va a ayudar mucho, no solamente a la autoridad entrante, sino también a la contraloría. Estos procesos también están normados. Hay guías de transferencia que ha elaborado la contraloría, tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos regionales y locales. Y como hemos dicho en la lámina anterior, también al ciudadano. ¿Y qué contiene este informe? Un detalle de los logros y de los resultados esperados. ¿Y dónde se encuentran estos logros y resultados? ¿Dónde debo de revisar esto? Bueno, hay un documento que el nuevo, la nueva autoridad entrante va a tener que elaborar también. En gobiernos municipales, ¿cuál es ese documento que va a elaborar, en donde va a poder plasmar su ruta, las metas, los logros y resultados, y las condiciones de cambio que quiere dar a su territorio? ¿En qué documento es? En el plan estratégico institucional. Porque la idea no es poner cualquier logro, ¿no? Sino lo que realmente se planteó como una visión durante sus cuatro años de gobierno. ¿Qué ha hecho? ¿Qué logro se ha obtenido? No solamente en sus actividades, como vamos a ver más adelante, en una entrega operativa, ¿no? Está muy bien. Pero y estratégicamente, en el logro de sus objetivos, en el logro de las condiciones de cambio, viendo, viendo un, un análisis de la realidad en su territorio. Esto es importante, y eso se plasma en este informe, dentro del proceso de transparencia de su gestión. Perfecto. Se plasma los logros. Pero, como hemos dicho en las láminas anteriores, la operatividad de la entidad no para. No tiene por qué parar. Hay necesidades identificadas, priorizadas, con provisión financiera, y en muchos casos, los dejan de lado. Mucho cuidado, que ahora, la Contraloría, y con justamente, dentro de ese plan, al ser un POI multianual, miren cómo todo esto se relaciona, obra que se ejecuta, tienes que darle disponibilidad, y recursos para que se termine. Entonces, cuando tú, en el informe, no lees, o no le quieres tomar la importancia, a la continuidad, en las inversiones, que existen en tu territorio, y a la ejecución de los servicios públicos, que tienen que seguir operando, la nueva gestión, tiene que garantizar su continuidad. Eso es muy importante. La nueva gestión, tiene que asegurar su continuidad. No puede dejarlo de lado, porque si, eso sería malversación de fondos. No pueden decir, que no hay recursos, porque esa obra, en camino, ha tenido que, tener, no solamente una, una, provisión de recursos, sino que para poder lanzarlo, si es que pasan los ocho y te, y si no, tiene que haber pedido una, ¿qué? Una certificación presupuestal, que se cuentan con los recursos, presupuestales. Y obviamente, también para, seguir en ese camino, la disponibilidad financiera. Pero no se pueden desentender. Entonces, este es un documento vital, para un buen inicio, en la gestión, de la autoridad entrante. ¿Ok? Con un, buen equipo, para que las cosas, que también están, no solamente por lanzarse, sino que ya se encuentran en ejecución, y muchas de ellas en liquidación, con ese nuevo equipo, no tengan problemas. y se puedan culminar las obras, y hacer, y hacer el cierre de obras, y no llegar a arbitrajes, en donde se paraliza la entrega de la obra. ¿Cuántos hospitales, en la región Arequipa, se han quedado, en stand-by, por arbitrajes? Teniendo este problema, que lo seguimos todavía sufriendo, en una magnitud distinta, a la inicial, como la pandemia, por el COVID-19, que no han podido estar, a disposición de la población. Entonces, miren, la importancia, dentro del proceso, de transferencia, de gestión, los informes. no solamente, entregar documentos, y que hay niveles, como vamos a ver ahí, estratégicos, tácticos, y operativos. Todo al mismo momento, no se da. Y entonces, nos seguimos preguntando, ¿no? ¿Y cuál es esta norma, profesor? ¿Cuál es esta norma, que se puede ver, cómo es todo ese proceso, estos lineamientos, en la transferencia, de la gestión? Para los gobiernos, regionales y locales, la Contraloría, en junio del 2018, emite la resolución, 348, 2018, que aprueba, que aprueba, la directiva, 008, que se refiere, a la transferencia, de la gestión, administrativa, de los gobiernos, regionales y locales. Y obviamente, publicada, en el peruano, el 22 de junio. Pero, la directiva, 008, 2018, nos va a dar, justamente, esos lineamientos, dentro del proceso, de transferencia, de la gestión, administrativa, para gobiernos, subnacionales, o sea, regionales, provinciales, y distri, y distritales. Y este proceso, que acaba de acabar, hay un proceso, que acaba de acabar, con el gobierno central, ¿ok? No es tan engorroso, como un gobierno, como la transferencia, en gobiernos, regionales y locales. Recordemos que existen, ¿no? 24 gobiernos regionales, 196 provinciales, si no me equivoco, y 1200, más o menos, gobiernos, distritales. Entonces, se imaginan, la información, que la contraria, tiene que también, manejar, dentro de estos procesos. CEPLAN, también, tiene toda, una información, donde, el gobierno entrante, puede, un poco, mirar, con su página, de, amigable CEPLAN, el nivel de avance, ¿no? puede ver qué cosas, pueden estar pendientes. Pero es un tema muy importante. Hagan sus preguntas, por favor. Acá los estamos leyendo. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Roy. Entonces, nos preguntaríamos, ¿qué aspectos, desarrolla la directiva, que, 008, de la Contraloría, ¿no? En un esquema, dentro de esa directiva, 008, hay dos temas, ¿no? Dos categorías, muy importantes. Regular, y determinado. ¿Qué se regula? Esto no es un tema, que yo me demore el tiempo, que, que a mí me parezca. Existen, plazos. Bueno, yo voy a hacer, entrega de cargo, como, yo quiera. No. Con esta directiva, existe toda una formalidad, dentro de ese proceso. ¿Qué es lo que se regula? Yo designo, ¿a quiénes lo van a hacer? Vamos a ver más adelante, que hay, otros actores, aparte del, del entrante, ¿no? Del alcalde entrante, y del que, se retiran. Entonces, hay responsabilidades, y obligaciones, de las, autoridades, la parte política, los funcionarios, y servidores públicos, de la entidad. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? Determinar información, y documentación, que está comprendida, en estos, en estos informes, que serían, como dice aquí, entregables, en cada proceso, de transfer, de transferencia. Entonces, la directiva, 008, de la Contraloría General, que habla, sobre la transferencia, de gestión administrativa, de los gobiernos regionales, y locales, desarrolla, dos temáticas, muy importantes, como, la de regular, y determinar, en donde vamos a poder, analizar, plazos, formalidades, y responsables, para que, en cada, parte, de este proceso, de transferencia, en cada, y todo, de estos procesos, de transferencia, se pueda, materializar, en entre, agregables. ¿Alguna pregunta? ¿Qué entidades, participan? Bueno, ¿qué actores, también participan? Como hemos hablado. La gestión que sale, hay autoridades salientes, y las autoridades salientes, son los titulares, del gobierno regional, y de los gobiernos locales, o sea, los alcaldes, y los gobernadores. y los gobernadores. Igual, hay un gobierno, que va a entrar, y que son las autoridades, entrantes, los nuevos gobernadores, y los nuevos alcaldes, provinciales, y, distritales. ¿Qué otros actores más, participan dentro de este, porque, ya vamos a ver ahí, que hay diferentes niveles, dentro del nivel de transferencia, ¿no? Los estratégicos, con ellos, y los operativos, con, con la parte ya, de los funcionarios, y servidores. Entonces, también aparecen, los funcionarios, y servidores públicos, de todas las entidades, públicas, que hemos dicho. Veinticuatro gobiernos regionales, ciento noventa y seis, provinciales, y mil doscientos, veintiocho, y por ahí, el número exacto, se me ha ido, de, gobiernos municipales, distritales. Y van a aparecer, van a escuchar, es muy común, cuando ustedes vean, en este tema de transparencia, los miembros del grupo de trabajo. Los miembros del grupo de trabajo, son designados, ¿por quién? Por la autoridad saliente. ¿Ok? Parte, de la comisión de transparencia, lo forma el grupo de trabajo, designado por la autoridad saliente. ¿Y son los únicos miembros, dentro de esta comisión de transparencia? ¿Ok, Luis? Sí, para, para el gobierno nacional, hay otra directiva, en unos momentos te lo, te lo doy, para gobiernos, o sea, con lo que ha salido el último, pero para gobiernos, regionales y locales, como lo he hablado, es la directiva 008, de la Contraloría General, ¿no? Emitido el 22, publicado el 22 de junio del 2018, ¿no? Y entonces, también, así como hemos hablado, así como hemos hablado, hace un momento, sobre, los miembros del grupo de trabajo, que son parte de la comisión de transparencia, también existen los miembros del equipo revisor, los miembros del equipo revisor, designados por la autoridad, que ha sido electa, que conforman la comisión de transparencia, y también como hemos dicho, aparece aquí, el rol como actor, de la Contraloría, y directamente la Contraloría de Lima, ¿no? Dentro de, dentro de su proceso de descentralización, desconcentración, a través de la gerencia regional de control, si, si fuera una transferencia de gobierno regional, y si fuera de gobierno local, a través de los órganos de control, institucional, del COSI, que van a estar, en todo momento, vigilando, este desarrollo, de proceso, de transferencia, y por ejemplo, lo último que hemos vivido, en este, transferencia de Sagasti a Castillo, ha habido un cambio, obviamente, dentro de los distintos, los tres niveles de poderes, ¿no? Ha habido un cambio en el ejecutivo, y en el legislativo, a través de sus dieciocho ministerios, y la PSM, son diecinueve, pero son dieciocho ministerios, y la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y dentro de los ministerios, entonces, hay ciento dieciocho pliegos, y trescientas veintidós unidades ejecutoras, dentro del tema nacional. Y muy, ojo, muy importante, que entre esos ciento dieciocho pliegos, y trescientas veintidós unidades ejecutoras, manejan el sesenta por ciento, de todo el presupuesto nacional. ¿Ok? Más despreciable. Pero ahora, lo que se viene, como les decía, son veinticuatro gobiernos regionales, ciento noventa y seis provinciales, y mil doscientos, y un poco más, distritales. Entonces, todo es, todo una, un tejido. ¿No? Y en estas elecciones que van a ser el siguiente año, ya no fue como la vez pasada, en el dos mil dieciocho, que creo que fue en junio, sino en esta oportunidad va a ser en octubre. ¿No? Y antes se tenía, como fue en junio, se tenía, después de esta entrega estratégica, se contaba todavía con seis meses más para una más profunda. Ahora va a ocurrir todo en octubre, y casi a dos meses de fin de año, ¿no? Entonces, también ese tema de los plazos es muy importante para todo este proceso. ¿Se imaginan de la cantidad de entidades públicas en el subnacional? ¿Cuál es la situación de cumplimiento de la medicina adictiva de transferencia de gestión? Nos pregunta Javier. Bueno, justamente dentro de, dentro de este tema, como les indicaba, dentro de este tema, como les indicaba, ya la Contraloría tiene, esto, tiene todo un, un proceso que se inició también ya en el dos mil dieciocho, ¿no? entonces para la contraloría no es nada nuevo todo este tema y lo más importante javier aparte de todo lo que es el avance y la documentación que tú puedas que se puede entregar tanto por este equipo por este equipo lo que va a recepcionar este equipo este equipo revisor en base a lo que elabore el grupo de trabajo lo importante es el contenido la lectura y asimilación del gobierno entrante para dar continuidad a las obras de la gestión anterior porque tanto la gestión anterior como la gestión actual trabaja en base a necesidades de la población que en muchos de los casos no cambia en la totalidad ni en la columna vertebral de gobierno a gobierno los temas de salud los temas agrarios los temas de las obras de las necesidades que tiene la población es muy similar por ahí con poca intensidad o apareciendo algunos problemas nuevos pero generalmente es un tema que se ataca más allá de una gestión que no desaparece entonces es muy importante la continuidad y obviamente sus nuevos aportes en su gestión anterior porque recordemos perfecto tú tú me entregas un un informe a nivel estratégico y poco a poco a nivel operativo a nivel operativo en cascada como se dice y dentro de esa información que les que se le entrega hay que ver en dónde se encuentran hay que se imaginan lo que va a ocurrir ahora en estas elecciones del siguiente año recordemos que para el siguiente año supongamos que ya estamos después del 22 y estamos primero en noviembre en teoría se debe saber ya las autoridades que van a gobernar durante los siguientes cuatro años y lo primero que van a aparte de mirar este informe es ver en dónde se encuentra o en dónde se han materializado esas cosas que van a continuar entonces ellos van a tener que revisar el POI que ya se tiene aprobado en el 2022 para el 2023 y van a tener que darle alguna actualización porque ese POI no tiene las necesidades de esa nueva gestión van a tener que van a tener que actualizar su plan su plan su programación de contrataciones van a tener que actualizar su plan estratégico y a su vez todo es multianual pero todo tiene una línea la autoridad la autoridad electa en muchos casos desconoce de todos estos temas que estamos hablando nosotros la idea no es sentarse y creer que todavía se emite no hay que leer qué cosas están pendientes qué se logró qué brechas se llegó a cerrar o en qué en qué magnitud hemos bajado siguen teniendo estas necesidades de qué manera materializo mi plan de gobierno hay muchas preguntas por eso que lastimosamente el primer año de gestión muchas autoridades están conociendo qué es o sea que el primer año como que comienzan a practicar a aprender y ese es un grave problema cuando dentro de tu equipo tienes mucho personal nuevo que desconoce todos estos temas entonces como les decía aquí hay varios actores aquí hay varios actores que se encuentran dentro de inmersos dentro de este proceso como hemos dicho el alcalde entrante cuidado que también en todos estos procesos de transferencia pueden haber autoridades revocadas cosas que no es el problema no sucede recuerden que antes se compraba lo que se están comprando ahora para una asamblea con estudiantes se compraban los famosos kits y no no podíamos olvidar en 2010 por ahí en las elecciones también en 2018 y en todo ese proceso estaba muy como decir de moda o era común los kits para revocatoria bueno hay una autoridad como hemos dicho entrante y saliente pero es bueno también conocer que puede haber una autoridad revocada por consulta popular ¿no? eso es también existe una autoridad reemplazante que es jurado nacional es quien nos reemplaza ¿no? por uno que ha sido revocado ¿no? generalmente el tejido alcalde ¿no? y como hemos hablado dentro de dentro de este tema de equipo de transferencia existe el equipo revisor y el grupo de trabajo no olvidemos que no es lo mismo el equipo revisor son las personas que han sido designadas ¿no? por la autoridad entrante ¿no? tiene que enviar ¿no? y que son los encargados de verificar que toda esa información y toda esa documentación que se les va a entregar que son parte de ese informe de rendición de cuentas digan lo que lo que está ahí ¿no? y también hay un grupo de trabajo designados ya no por la autoridad entrante sino por la autoridad saliente que son los que van a elaborar justamente este informe que va a servir de insumos a este equipo revisor conformado por especialistas y por sus técnicos ¿no? y por sus jefes de equipos de trabajo ¿no? los líderes ¿no? ok y entonces ellos van a van a hacer un informe de rendición de cuentas y y transferencia para informar a esta comisión a este equipo revisor que es parte de la comisión de transferencia ¿ok? entonces la comisión de transferencia tiene dos actores grupo revisor y grupo de trabajo como hemos dicho también hay un tema de ¿cuánto tiempo demora? porque hemos dicho que acá no es que tú lo hagas o que se haga en el tiempo que a cada alcalde le parece ¿no? sino realmente existen plazos ¿y cuánto tiempo puede demorar esto según esos plazos? alrededor de un mes y acá viene un tema muy importante que hablábamos ¿no? recordemos que se tiene niveles operativos tácticos y estratégicos ¿ok? ¿y cómo es eso? por ejemplo lo primero es el alcalde saliente entrega al alcalde entrante los logros que hemos dicho y las cosas pendientes que hay que hacer entonces en ese mes no vamos a querer entregar todo no vamos a comenzar a entregar a nivel estratégico porque ¿quiénes son los primeros que salen? recordemos ¿no? es el alcalde con su gente de confianza pero muchas veces hay cargos de confianza que todavía duran un tiempo serías muy temerario desplazar al mismo momento al jefe de presupuesto está bien no es estratégico pero es táctico ¿por qué hemos dicho que es táctico? que se aprueba a finales de año bueno tú ya desde agosto tienes pero a finales de año lo apruebas en consejo tu POI con tu PIA y si no tienes el debido conocimiento tienes que tácticamente mantener a ese a ese gerente al menos por un mes mientras que hace su entrega de cargo y también nos va informando va abriendo un poco más las puertas de ese nivel estratégico perfecto dime cuéntame cuáles fueron esas condiciones de cambio que se plantearon cuáles fueron esos problemas cómo está qué se avanzó cuánto se avanzó cuál es nuestro portafolio de proyectos que está encargado por ahí está el OPI ¿no? bueno OPI se llama ¿no? ¿cómo va todo? hay ciertas cosas claves que tengo que mantener por lo menos si es que no lo quiero seguir con la gestión otro me necesito más que te ayude hay que modificar hay que incorporar espérate todavía no tienes que ejecutar hay cosas que tengo que incorporar como parte de mi gestión de las cosas que he propuesto en mi plan de gobierno no que he prometido como hablaba ayer ¿no? las promesas se las lleva el viento es más ni se las puede hay muchas promesas que que son incumplibles que no son aterrizables por eso es que en un plan de gobierno existen propuestas cosas concretas lineamientos ¿no? recordemos y esto no viene desde ahora vienen desde cuestiones anteriores ¿no? que yo recuerdo nos dijeron que este tema del gas iba a bajar desde gobiernos anteriores si bajó el gas pero el gas natural no el GLPB recordemos y se hizo todo un tema por eso y se creó este fondo que no es un subsidio es un fondo ojo esto es un fondo en el tema del gas energético es un fondo no es un subsidio ¿ya? hay una diferencia muy grande entre eso entonces te prometen y en esta última elección muchos candidatos se han pasado prometiendo rifas ¿no? que te doy 600 que te doy 1000 que te doy 3 veces que te doy 4 veces propuestas ¿cuáles son esas propuestas nuevas que hay que incorporar? esas condiciones de cambio recordemos que en el gobierno nacional faltan menos de 10 días para que nos entreguen la nueva política general de gobierno y también tenemos que estar alineados ahí igual tu política tu política de gobierno a nivel institucional con con un plan estratégico institucional dentro de tus gobiernos locales que tienen que ir alineadas a tus políticas territoriales que se materializan ¿en dónde? en el plan de desarrollo concertado ¿ok? entonces lo estratégico salen al momento perfecto pero hay ciertos puestos claves que todavía tienes que mantenerlo y después lo operativo que generalmente lo operativo no cambia mucho por ahí se mueven algunas cuantas fichas pero casi lo operativo ¿no? se cambia gerentes directores gerentes jefes y el mando operativo casi continúa ¿por qué? porque te imaginas que des vuelta ¿ok? que des vuelta así fuerte que quieras voltear la página completa que no quieras hacer un cambio en una revolución y tú necesitas como dice el alam saber el detalle en esta gestión cuánto personal somos ¿no? ¿cómo está nuestro nuestro cuadro analítico de personal nuestro nuestro presupuesto analítico de personal nuestro PAP nuestro CAP ¿cuántas personas somos? ¿cuántos están por CAS? ¿cuántos son nombrados? ¿cuántos están por jubilarse? ¿cuántos están por locación? ¿cómo operamos? ¿todo está en esta sede? pero acuérdense que muchos buenos regionales tienen una maraña de personas en donde en la sede central no están todas sus direcciones por aquí hay a 15-20 minutos a media hora están regados diferentes lados casas ¿cómo se opera? a ver cuénteme ¿qué está quedando pendiente del PAC? ¿qué están pendientes por lanzarse? ¿qué están dentro ya de un proceso? eso es importante ¿qué estamos buscando financiamiento? y dentro de esta entrega de cargo a nivel estratégico se toman algunos puntos fundamentales generalmente estratégicos lo operativo va pasando después ¿ok? pero es muy importante saber ¿no? entonces ¿qué hemos aprendido con esta lámina? nivel operativo nivel táctico y nivel estratégico los leo se me había apagado el el facebook ¿hay alguna pregunta adicional? pueden hacerlo también a través del zoom ¿ok? ¿ok? en cap en cap ya perfecto ya ya los estoy leyendo me hacen una pregunta ¿cuál es la a ver por aquí hay una pregunta nos dicen ¿cuál es la situación de cumplimiento de la necesidad? ah perdón si esto ya lo habíamos respondido espero que te hayamos respondido y te ha quedado satisfecho con tu respuesta a tu pregunta Javier Javier de la Cruz a ver entonces ya sabemos que el tema de la rendición de cuentas no solamente un entrega de documentos ¿ok? eso que quede claro ¿no? hay una información que se va entregando logros cosas en camino pendientes y cosas todavía por realizar y que quedaron una rendición de cuentas ya sabemos que aquí no solamente que yo designo no 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 hay un tema también de plazos y de formalidades ¿no? hay toda una formalidad y este alineamiento lo da la directiva 008 de la Contraloría General de la República y que hay un plazo alrededor de un mes pero alrededor de un mes para lo estratégico y de ahí vas bajando lo táctico si tú no tienes mucho equipo y tú decides que esta persona te va a dar lo puedes seguir manteniendo y en operativo casi no hay mucho cambio ellos siguen